¡Suscríbete al canal! Pues claro que terminaron detenidos, ¿no? Pues así, así venían los señores. Nos vamos hasta Tamaulipas, en donde lamentablemente ya aumentó a 26 el número de muertos por el choque que se dio entre un tráiler y una camioneta en la carretera federal Zaragoza-Victoria. El conductor del tráiler fue quien invadió el carril, lo que provocó el impacto de frente y el incendio de ambas unidades. Todas las personas murieron calcinadas, lo que está dificultando su identificación. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Paco Francisco. Una persona de tu trayectoria y además de tu profesionalismo. Muchísimas gracias, corazón. Yo estoy feliz y bueno, aquí estaremos todas las mañanas, bien tempranito, pero informando, por supuesto, a todos ustedes. Como debe de ser. Como debe de ser, mi querido. Muchísimas gracias, Miquel y Mónica. Y ahora vamos a más información, la información internacional con Quique Villanueva, que ya está listo también por allá. ¡Y Quique! Hola, hola, ¿cómo están? Excelente lunes, Paco, buena. Vamos con la información. Les cuento que el huracán Mocha de categoría 5 golpeó ayer las costas de Birmania y Bangladesh en el Golfo de Bengala, provocando una gran marejada ciclónica, aunque perdonando a su paso grandes campos de refugiados, por fortuna. El fenómeno tocó tierra con vientos de hasta 195 kilómetros por hora, convirtiéndose en la mayor tormenta en azotar el golfo en más de una década. Y miren, en unos de información les cuento que un fuerte incendio destruyó parcialmente una fábrica de puertas en la ciudad rusa de Togliati. Más de 300 bomberos y dos trenes especiales de extinción de incendios llegaron para combatir las llamas. El incendio comenzó en el sector de pinturas de la planta Ferroni y Togliati, que cubrió 20 mil metros cuadrados y parte del techo que se derrumbó, Paco. Y bueno, pues Rusia la está viendo complicada, tiene ahorita la retirada muy importante en una sección de Ucrania. Y bueno, pues ahorita este incendio. Incluso este grupo Wagner había informado que las tropas rusas estaban empezando a evacuar y que estaban dejando muchas posiciones vacías. Creo que el asunto se le está complicando a Mr. Putin. Justo con el grupo Wagner tienen el problema porque Rusia no les estaba abasteciendo de armamento y en la semana Ucrania había dicho que habían logrado ubicarse en unas nuevas posiciones y Rusia ya lo aceptó este fin de semana. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero seguramente el presidente Putin va a estar bastante enojado. Ya está viejita. Ya estoy viejita. Está rugadita. Ni modo, ni modo, pues así es esto, la vida pasa, el tiempo corre, ¿qué le digo, señores? Hoy es lunes 15 de mayo, felicidades a todos los maestros, son las 5 de la mañana con 54 minutos, gracias por amanecer con nosotros e iniciar esta semana ya segunda quincena de mayo, qué rápido se pasa el año, ¿no? Participe con nosotros a través de redes sociales y dígame, ¿quiénes avanzarán a la final del fútbol mexicano? América Tigres, Chivas Monterrey, América Monterrey, Chivas Tigres, ahí están las opciones, participe con nosotros, aquí están apareciendo nuestras redes sociales para que nos siga en este momento y comente acerca del tema hoy, un lunes que vamos a estar platicando de fútbol, así que ahí van a salir los expertos como yo, que somos completamente sabiondos de este tema deportivo, ¿verdad, mi querido Roberto? Vamos contigo, Paco. Bueno, y por otro lado, familiares de Leslie Martínez, la joven reportada como desaparecida desde el pasado 30 de abril, le piden a su expareja Alejandro Alberto N., principal sospechoso de su desaparición, que les diga en dónde dejó a la joven para que la vayan a buscar. Fíjense que durante una marcha en Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México, sus familiares exigen justicia y que las autoridades encuentren a Leslie. Lo que ahorita nosotros pedimos es que Alejandro, por favor, pueda decirnos en dónde dejó a Leslie, que por favor se compadezca, ya se hizo mucho mal, que por favor trate de comunicarse, que lo haga de manera anónima, que su familia, por favor, pueda dar información de dónde dejó a Leslie. Eso es lo que queremos. Tiene que hacerlo completamente. Bueno, ahora les presentamos una historia de José Luis, mejor conocido como el Ángel del Río, quien apoya a migrantes que corren peligro cuando intentan cruzar Estados Unidos por el río Bravo desde Piedras Negras, Coahuila. Vamos a ver. Pese a la fuerte lluvia que azotó durante la noche de este viernes en Piedras Negras, Coahuila, dos migrantes se metieron al agua del río para cruzar la frontera. José Luis Delgado, de 37 años de edad, es originario de Piedras Negras, de oficio obrero. Es conocido en la frontera de Coahuila como el Ángel del Río, ya que durante su tiempo libre se dedica a rescatar a todo aquel migrante que se mete al agua para cruzar la frontera. José Luis Delgado, de 37 años de edad, es originario de Piedras Negras, de oficio obrero. A veces vengo en la mañana o en las tardes a ayudar a la gente cuando se va a llevar. José Luis tiene 10 hijos. Mencionó que esta labor lo hace de forma voluntaria desde hace tres años atrás y durante este tiempo ha rescatado entre 80 a 90 migrantes que cruzan esta zona fronteriza. Hace dos años para atrás que comenzaron las caravanas, que estaba el río crecido. Yo miraba cómo lo correteaba el gobierno y se metieran al agua. Pues se me hizo fácil, va, ayudarlos a la gente. Yo he rescatado a muchas familias. Lo que haces es obviamente cojarlos del agua e entregarlos de aquel lado. La migración exactamente, no les cobro ni un cenco ni nada, lo hago voluntariamente. De acuerdo con las autoridades municipales, en lo que va del año, son 20 personas que han fallecido ahogadas al intentar cruzar la frontera. Para Imagen, Sandra Gómez. Pues bueno, otro también de las aristas de esta tragedia y de este drama que es la migración y todavía también hay personas buenas que se preocupan por la gente. Hay una gran cantidad de personas que desgraciadamente han perdido la vida tratando de cruzar por el río Bravo y que alguien esté ahí para tratarlos de ayudar, la verdad es que lo hable, ¿no? Familias enteras, Paco. Niños, ¿cuántos niños no exponen? Tragedias lamentables, en verdad. Estábamos viendo unas imágenes de la semana pasada, me parece que fue el viernes, de cómo una familia estaban verdaderamente ahí tratando de cruzar por las partes húmedas con un bebé que yo no creo que haya tenido más de un año. O sea, es una situación verdaderamente terrible. No, y no sobreviven. En verdad los niños son los que menos sobreviven y lamentablemente los padres al final de cuentas son deportados y viven una tragedia. Es que eso es la migración, una tragedia. Yo creo que nadie sale de su casa por gusto, nadie deja su país, su familia por gusto. No, imagínate la desesperación, obviamente, de las condiciones que estás viviendo en tu país, pero para realizar esto, en verdad, es, sí, morirte. Es, sí. Así es, así es, es a lo que te expones. Vas de un lado al otro, precisamente, pues bueno, de eso, ¿no? Huyendo de la muerte, pero bueno. Sí, sí, qué tragedia. Y mire, los días 30 y 31 de mayo se va a realizar aquí en la Ciudad de Imagen el Foro Excelsior Servicios Financieros y Tecnología presentado por Mercado Pago. El evento va a reunir a líderes y expertos de los sectores financieros y tecnológico para dialogar sobre la digitalización de los servicios bancarios, la ciberseguridad bancaria y las tendencias de la inteligencia artificial que comienzan ya a usarse, además de la evolución de los sistemas de pago en México. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 4 centavos a la compra y 18 pesos con 2 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 15 centavos a la compra y 19 pesos con 86 centavos a la venta. Y bueno, parece que hay buenas noticias para el señor Emilio Lozoya. En una de esas ya el próximo fin de semana puede estar en el Junan comiéndose un patito laqueado, tomándose un vinito de 5 mil pesitos o alguna cosa así acorde a su nivel. Pemex aprobó los 10.7 millones de dólares que ofreció como reparación del daño en los casos agro-nitrogenados y Odebrecht. Lozoya ofreció esta cantidad que es definitiva y no se puede modificar por ninguna de las partes. El coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer que promoverá una consulta popular a fin de que sean los propios ciudadanos quienes decidan sobre la manera de designar a los ministros de la Suprema Corte. El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que este ejercicio podría llevarse a cabo en agosto del 2024 y para ello se requiere de al menos el 60% de los legisladores que puede obtener de Morena y sus aliados. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo este fin de semana en Hermosillo, Sonora, donde ofreció la conferencia Humanismo Mexicano Políticas de Gobierno. Ella habló de la inversión en movilidad y de la conservación de espacios para la convivencia de las familias en parques públicos. También destacó el trabajo para garantizar la atención médica de calidad, además de la importancia de propiciar condiciones para que las mujeres cumplan sus objetivos. Y en el Complejo Cultural Los Pinos se presentó la propuesta artística de Ignacio Pérez Ertucha con el nombre de Destruir la Línea, un metro cúbico de carretera. Vamos a ver de qué se trata. Trazar nuevas rutas a partir de haber desconstruido el camino es el objetivo del creador Ignacio Pérez Ertucha. A través de la acción colaborativa Destruir la Línea, un metro cúbico de carretera, presentada en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, Pérez Ertucha evocó en los asistentes los distintos significados y realidades de los caminos de la Red Nacional de Carreteras del país. Hay carreteras federales, hay carreteras estatales, hay carreteras rurales, donde son cachos de camino. Y ahí hay también semillas, ahí también hay lágrimas, ahí también hay sangre, que no es solo las piedras las que tenemos, sino que toda esa vida que pasa en el camino también es muerte, la gente desaparece en el camino y pues hay pedazos de todos y de todas. Un metro cúbico de asfalto de carreteras de Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Morelos, entre otros estados, municipios y zonas rurales, fue intervenido por los visitantes de Los Pinos, quienes pudieron llevarse pedazos de los caminos en frascos y dieron nuevas direcciones para trazar nuevas rutas. Consiste en que al yo haber recolectado este metro cúbico de carretera de diferentes pedazos de toda la Red Nacional de Caminos de la República Mexicana, a partir de las direcciones que me dejaron, vamos a regresar este volumen a su condición geométrica de línea. Entonces vamos a hacer unos mapas donde de aquí a las direcciones se van a volver a trazar nuevos caminos, pero ahora el camino no nos lleva, nosotros llevamos el camino con nosotros. Ignacio Pérez Artucha es parte de la Generación 2022 de la vertiente Jóvenes Creadores en la disciplina de Arquitectura, Especialidad de Diseño Arquitectónico, y participó con esta pieza en la muestra Creación en Movimiento, que se presentó desde diciembre del año pasado hasta abril del 2023 en el mismo recinto. Para Imagen, Jimena Mejía. Acompáñenme, vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciemos en Israel porque el ejército de este país y grupos armados palestinos de la Franja de Gaza acordaron un alto al fuego el sábado tras cinco días de disparos de cohetes y misiles que dejaron 33 muertos en el enclave palestino y dos en el estado hebreo. Egipto, país mediador tradicionalmente entre ambas partes, recibió el visto bueno de los dos bandos para una tregua. La escalada se inició el martes pasado. ¿Y qué está pasando en la guerra? Le cuento que Ucrania aseguró que retomó algunas porciones de territorio cerca de Bakhmut, en el este del país. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que su ejército necesita más tiempo antes de lanzar una contraofensiva. Por su parte, Rusia aseguró que repelió 26 ataques a lo largo de 95 kilómetros del frente oriental. Y en Alemania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió un premio por su compromiso con los valores europeos. Cheque los detalles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió ayer el premio Carlo Magno durante una visita a Alemania. El galardón promueve la unidad europea por su compromiso con los valores europeos. Ucrania encarna todo lo que representa la idea europea. El coraje de defender las propias convicciones, la lucha por los valores y la libertad, la lucha por la paz y la unidad. Antes de la entrega del premio, Zelensky se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín, donde Zelensky agradeció el nuevo paquete de ayuda militar anunciado por Alemania el sábado por 2.900 millones de dólares. Scholz indicó que su compromiso con Kiev ya se eleva a 18.400 millones de dólares. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. Aquí te apoyaremos todo el tiempo que sea necesario. El nuevo paquete incluye docenas de tanques, vehículos blindados, drones de vigilancia y cuatro nuevos sistemas de defensa antiaérea Iris T. Durante los encuentros, el mandatario ucraniano aseguró centrarse en la liberación de los territorios ocupados. No estamos atacando territorio ruso, estamos liberando nuestra tierra legítima, no estamos interesados en eso, no tenemos tiempo, exceso de poder ni armas para esto. Estamos concentrados en preparar nuestras acciones de contraofensiva para desocupar de acuerdo con el derecho internacional y nuestra constitución, puramente nuestro territorio ucraniano, universalmente reconocido. También aprovechó para pedir a Scholz que apoye la entrega de aviones de combate, algo que Alemania ha rechazado hasta ahora. Kiev busca lanzar una contraofensiva en el este de Ucrania con vistas a recuperar los territorios ocupados tras la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Existe el riesgo de que si nuestra ofensiva no tiene mucho éxito, el apoyo disminuya, pero esta no es la opción general. Hay algunos estados que probablemente piensan de esta manera, pero para empezar, no apoyaron mucho a Ucrania durante todo este periodo. Dicho esto, todos creemos en el éxito. Después de viajar a Alemania e Italia, Zelensky visitará Francia. Imagen. Por otra parte, Zelensky agradeció al Papa Francisco su atención a la tragedia de millones de ucranianos tras ser recibido por el jefe de la Iglesia Católica en el Vaticano. El mandatario indicó que durante la audiencia de 40 minutos evocó el destino de decenas de miles de niños deportados de zonas de su país ocupadas por las tropas rusas. Miles de niños ucranianos fueron deportados a la fuerza al territorio del país terrorista. Sabemos de 19.393 niños, sus nombres, apellidos y cuándo fueron deportados. Rusia los robó, pero el número real puede ser mucho mayor. En redes sociales se difundió un video del director administrativo del Hospital de Especialidades de Cardiología del siglo XX del IMSS. Teniendo actos sexuales, de notar una reunión virtual, el instituto informó que terminó la relación laboral con el médico. Los detalles los tenemos al regresar de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablar de los profesores es bien complicado porque luego da miedo dejar a algunos fuera, pero sin duda a la que recuerdo con gran, gran cariño fue a mi maestra de kinder, a la maestra María Luisa, que nos llenaba de mucho amor y tenía unas ganas por enseñar a los pequeñines. Es impresionante y bueno, pues obviamente la universidad, a la maestra Margarita, a Marta y a todos los maestros que fueron súper, súper exigentes con nosotros, pero que gracias a ellos formaron unos profesionales que creemos la estamos haciendo relativamente bien. Felicidades a todos los maestros. Al menos 26 personas perdieron la vida tras el choque entre un vehículo tipo van y un tráiler en la carretera Hidalgo-Zaragoza, en Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades, el conductor del tráiler fue quien invadió el carril, lo que provocó el impacto de frente y el incendio de ambas unidades. Todas las personas murieron calcinadas. Durante una marcha en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, familiares de Leslie Martínez, la joven reportada como desaparecida desde el pasado 30 de abril, le pidieron a su expareja Alejandro Alberto N., principal sospechoso de su desaparición, que les diga en dónde dejó a la joven para que la vayan a buscar. Alejandro, por favor, pueda decirnos en dónde dejó a Leslie, que por favor se compadezca, ya se hizo mucho mal, que por favor trate de comunicarse, que lo haga de manera anónima, que su familia, por favor, pueda dar información de dónde dejó a Leslie. Los abogados de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, informaron que el Consejo de Administración de Pemex aprobó por unanimidad el monto de reparación del daño por 10.7 millones de dólares por los casos Odebrecht y agronitrogenados. De acuerdo con su defensa, una vez que se firme el acuerdo, su cliente será liberado. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer que promoverá una consulta popular a fin de que sean los propios ciudadanos quienes decidan sobre la manera de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que este ejercicio podría llevarse a cabo en agosto de 2024. Vamos a ver cómo va nuestra encuesta del día. Ya participaron con nosotros. ¿Quiénes avanzarán a la final del fútbol mexicano? ¿Qué han dicho los mexicanos hasta este momento? A ver, futboleros, ¿qué opinan? Apónganme acá el resultado. ¿Sí va a estar o no va a estar? Ahí está, mírenlo. Chivas Tigres 15%, América Tigres 13%, 28% Chivas Monterrey, 44% América Monterrey. ¿Y ustedes qué dicen? ¿A quién le van? ¿A las Chivas? ¿América? ¿Tú, Paco? A Monterrey, porque lo entrena a Buse. A Monterrey. ¿Nadie le va a Tigres? Yo le voy a ir a Tigres nada más por llevarle la contra a todos, fíjense. ¿Ah, es de fifís? De San Pedro. Miren, yo ni sé. Ahí usted opine con nosotros, arroba imagen sea, son nuestras redes sociales. Díganos, síganos, platique qué opina de estos temas. Y, por supuesto, síganos en redes sociales, Paco. Voy contigo. Gracias, Marraín. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, empezamos con un trabajo especial sobre la preocupante situación en el sistema Kutzamala. La sequía avanza y el tiempo apremia. Es un trabajo especial de mi compañero Ernesto Méndez. Con esto volvemos. Muchísimas felicidades a todos los maestros en su día. Gracias por acompañarnos y enseñarnos tantas cosas a lo largo de nuestra vida. Para mí, las dos maestras que marcaron toda mi vida fue Mariví Núñez, que fue mi preceptora desde secundaria, que ella me dio toda la formación espiritual, que hoy rige mi parte de la fe. Y Irene Benavente, mi maestra de teatro desde prepa, que a la fecha sigue siendo mi segunda madre. Siempre está ahí apoyándome y enseñándome tantas cosas. Así que felicidades en especial a ellas dos por ser las maestras que más han marcado mi historia y mi vida. Besos y felicidades a todos. El sistema Kutzamala es fundamental para alimentar de agua a la Ciudad de México. Si no, estaríamos perdidos en esa materia. Es un sistema que, además de todo, en materia de ingeniería, es impresionante. El agua sube hasta casi un edificio de una altura de 30 pisos y después de ahí se deja caer precisamente para que llegue e irrigue la Ciudad de México. Por supuesto, estamos pasando por un momento muy complejo en el sistema Kutzamala. El tiempo está avanzando a premia, sin duda. Es un trabajo especial de Ernesto Mández. En un escenario catastrófico, sin la presencia de lluvias o escurrimientos, el agua que queda almacenada en el sistema Kutzamala solo alcanzaría para surtir 34 semanas al Valle de México. El sistema Kutzamala tiene un gasto de más de 9 millones de metros cúbicos de agua a la semana para abastecer a los habitantes de 12 alcaldías de la Ciudad de México y 14 municipios del Estado de México. El sistema Kutzamala aporta el 23% del suministro que requiere la región. Las sequías prolongadas ligadas a la emergencia climática que se vive a nivel mundial provoca que cada vez haya menos agua y ni el bombardeo de nubes como medida desesperada ha dado resultados. Nuestro país se encuentra ubicado en una zona que, si lo vemos a nivel global, se ubican los grandes desiertos. Esta condición geográfica nos propicia que se tengan sequías prolongadas y actualmente estamos transitando en una sequía que más o menos inició en el 2019. Las tres principales presas que abastecen al sistema Kutzamala, Villa Victoria y Valle de Bravo en el Estado de México y el bosque en Michoacán se encuentran en el peor nivel de toda su historia. El almacenamiento global sigue a la baja y ya descendió de la barrera de 40% al colocarse en 39.5%. Según cifras oficiales, en lo que va de 2023, el déficit acumulado de lluvias en la cuenca del Valle de México es de 68%, es decir, por cada 10 gotas que se precipitaban en años anteriores, ahora solo caen tres. Si no se hubiera hecho un uso eficiente del agua en estos últimos años, prácticamente ahorita ya no tendríamos agua en el sistema Kutzamala. Porque por un lado podemos decir, no, pues tenemos poca agua, ¿no? Pero podríamos ya no tener nada. La presa Villa Victoria es la más afectada. Tiene apenas 27% de llenado. Villa Victoria es la presa del sistema Kutzamala que menos agua tiene y lamentablemente continuará a la baja. Los peores números desde 1996. Los montículos de tierra en medio del embalse son muestra de los bajos niveles del agua. Desde el aire se observan las islas formadas por la sequía. En segundo lugar de disminución se encuentra la presa El Bosque con tan solo 39.5% de almacenamiento y después la presa Valle de Bravo con 45.2%. El sistema Kutzamala tiene sed. En la siguiente entrega, Eladio y Josefina, habitantes de Villa Victoria, recolectan agua de donde pueden para atender sus necesidades básicas. La presa está secando, ya va abajo. Abajo. Las lluvias cada vez son más escasas y la deforestación y la tala ilegal en las partes altas cobran factura. Antes yo recuerdo que el 3 de mayo era el primer aguacero que le daba aquí. ¿A poco ahorita hay señales de que llueva? En la cámara, René Patraca para imagen. Ernesto Méndez. Bueno, en Baja California Sur, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó reanudar la extracción, comercialización y consumo de almejas, mejillones, ostras y ostiones en la zona litoral del municipio de Comondú. Esto fue decidido debido a que los análisis confirmaron que no existen concentraciones riesgosas de toxinas en el producto de mar cultivado en esa zona del país. Y durante siete días, antes del 11 de mayo, se mantuvo un cierre precautorio para comercialización de moluscos que ahora fue levantado. Cuarto para las siete de la mañana, señores, seis con cuarenta y cinco minutos. Vamos a amanecer ya esta semana iniciando con toda la actitud este día lunes 15 de mayo. Amanecemos en... Ahí va a aparecer. Un, dos, tres. Paseo. Ah, ¿dónde está? Ya pongan... Ahí está. Paseo de la Reforma. Les cuento que esta avenida fue construida en 1864 por órdenes de Maximiliano de Hamburgo y primero se llamaba Paseo de la Emperatriz porque pues conectaba el Palacio Nacional con el Castillo de Chapultepec. ¿Qué tal? Y hoy pues sin duda es una de las calles principales de la capital. La capital aquí es una avenida muy bonita, muy emblemática de nuestra ciudad. Pues ahí estamos viendo una parte de Paseo de la Reforma. Y también vamos a ver amaneceres que nos hacen favor de enviar ustedes a nuestras redes sociales. Alex Yáñez nos envía esta foto y dice... Así amanece en Cuernavaca, Morelos. Siempre es un placer saludarlos. Igualmente, mi querido Alex, muchísimas gracias. La ciudad de la eterna primavera. Yo creo, no sé, eso sí es amanecer, sea un poquito de la luna que a veces se alcanza a ver también en los amaneceres. No alcanzo a distinguir. Muchísimas gracias, Alex. Tenemos otra foto. Esta es de Raúl Díaz y nos dice... Viernes, de foto. Saludos a mi paisana. Gracias. Igualmente, saludos para ti, mi querido Raúl. Y a todo el equipo de Imagencia. Saludos desde la capital del mundo, San Luis Potosí. Claro que sí. ¿Qué cascada será esa? Está hermoso. ¿El salto? ¿No? ¿En el salto será esta? En la Huasteca, seguramente. Muchísimas gracias, Raúl. Mándenos más imágenes a través de robaimagen.se. Hashtag amanece y aquí las compartimos con mucho gusto. Y mire, la pérdida de una mascota llega a ser para muchos igual de dolorosa que incluso la muerte de un familiar cercano. Por ello, cada vez es más común el servicio de etanatología animal. Acompáñenme a ver esta nota. La primera perrita rescatada en México, entrenada para asistir y acompañar a los dueños de las mascotas en una funeraria, durante su proceso de duelo y tristeza se llama Ánima. Desgraciadamente ella sufrió violencia o maltrato de pequeña, entonces ella desconfiaba de todas las personas. Me tardé mínimo unas tres, cuatro horas tratando de poder acercarme a ella hasta que ella por sí sola se acercó. Ánima viene de Alma, su nombre es Alma. Ella es la primera en México. Su especialidad, ella está abriendo plaza con esa especialidad. ¿Qué es la etanatología? Son tres certificaciones las que pasan los perros de servicio o de asistencia. Mira, en el proceso de la formación básica, son comandos básicos de sentado, echado, patita. En la parte intermedia, Ánima lo que hace es agarrar una flor que trae una leyenda de que la mascota siempre va a estar en tu corazón. Ánima lo agarra, llega con el cliente, se lo da, se lo pone en la pierna y se queda sentadita ahí. Esa es la parte intermedia. La parte ya avanzada es que ella, a través del olfato, empieza a detectar todos estos cambios químicos y biológicos que suceden en el cuerpo del doliente para ya sea comunicar al manejador y el manejador, al tanatólogo que está llevando ese proceso, quién es el que necesita la atención primaria. Cuando me acerco a las familias, pues antes era así como todo tristeza, ¿no? Y ya cuando llego con ánima, pues el ver otro perrito y el acariciarlo, tener el contacto de su pelito, pues hace un poquito que sea más fácil hablar con ellos. Se prestan a hablar y a decir, ay, mi perrito era de ese tono, era así grande. Su pelito era suavecito. Después de haberlo experimentado, haber conocido que esto ya se trabaja, pero no en una forma profesional en los Estados Unidos, decidimos replicarlo aquí en México, pero sí de una forma profesional. Y fíjate que lo que tratamos de decir aquí es que son perritos de la calle que pueden servir para esto. Sería maravilloso que primero adoptaran, rescataran y replicaran esto, incluso no nada más para el tema del fallecimiento de mascotas, también para el tema de fallecimientos en agencias funerarias que también necesitan sobrellevar el duelo. No todos los duelos requieren asistencia de un experto en esta área, de un tanatólogo, que es un psicólogo que se especializó en tanatología, pero sin muchos casos, sobre todo porque en nuestra vida tenemos muchas pérdidas y a veces no las asimilamos de manera correcta y las guardamos. Si yo estoy bajando mi rendimiento escolar, laboral, me estoy aislando, no quiero salir con mi familia y amigos, pierdo intereses en cosas que antes me interesaban, si pasa más de un año con esta situación es probable que sean señales de alerta y tenga que asistir con un experto. Es importante saber que el duelo que se sufre por la pérdida de una mascota es igual de importante que cualquier duelo, no debe de ser silenciado. Si no estamos dispuestos a apoyar, no hay que rechazar porque no tenemos idea del papel que esa mascota cumplía en la vida o en el núcleo familiar de esta familia. Para Imagen, Claudia Solera. Y bueno, en Nayarit los productores de Sorgo podrían llegar a la quiebra debido al endeudamiento y a que sus cosechas se retrasaron. Ahora están compitiendo con los de Sinaloa, de Sonora y de Tamaulipas que se comercializan a menor precio. Actualmente los productores de Sorgo de Nayarit viven una crisis que podría llevarlos a la quiebra y a un gran endeudamiento por las malas decisiones del gobierno encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero. La falta de visión de Pablo Galván Ayala, subsecretario de Desarrollo Rural del Estado, quien prometió un pago de más de siete pesos por el kilo del grano, generó un paro y el cierre de la frontera para evitar que fuera vendido a un precio bajo. Vino un señor que es subsecretario de Agricultura que se llama Pablo Galván y empezó a incitar también a este paro. En aras de apoyar al productor y que ellos tenían que exigir precios justos, pero yo creo que un subsecretario de Agricultura es la persona que más informada debe de estar de cómo viene el mercado y su caída. Más de nadie. ¿Cómo vas a incitar a un paro a los productores? ¿Cómo les vas a mentir y decirles que se puede pagar un sobreprecio que no existe en el mercado? Grupo Imagen estuvo en diversas comunidades del municipio de Tecuala y fue testigo de las miles de toneladas de sorgo que no han sido vendidas en su temporada de salida, que es el mes de abril. Ahora los productores nayaritas compiten con las cosechas del mismo grano de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, que están a bajo precio. Pues lo va a perder. Se va a perder y ¿quién me lo va a pagar? Esos dos señores que estaban allí agitando a la gente sin tener ninguna base, diciendo que iban a venir unos de Monterrey, que les iban a hacer un contrato de mil toneladas, de mil toneladas, y que no iban a dejar salir ni un sorgo, ni un grano de sorgo del Estado, porque lo que haría todo esa empresa. Y no era cierto, era pura mentira. Mientras los productores e intermediarios de sorgo buscan poner el grano en el mercado, el causante de esta crisis así se refiere de los afectados. Por eso el gobierno del Estado está presente. Por eso esas gentes que están diciendo que tomemos carreteras, yo no digo que están pendejos, compañero. Aquí estoy, yo soy uno. Así es, compañero. La falta de venta de sus granos los ha llevado a tener una pérdida por más de 250 millones de pesos, pérdida que se puede triplicar con la llegada de las lluvias debido a que Nayarit no tiene la infraestructura para resguardar el grano que se encuentra a cielo abierto. Hago un llamado al gobierno del Estado para que nos apoye, que voltee a Tecuala y que vea el caos que se generalizó o que se va a hacer, porque ahorita es el caos inmediato, falta el caos a futuro. Los agricultores para el año que entra no vamos a tener con qué empezar. En Nayarit, por cada hectárea sembrada de sorgo, se invierten 33 mil pesos y mínimo, cada productor debe de sembrar de 5 a 6 hectáreas para obtener una ganancia de 5 pesos por kilo del grano, algo que posiblemente pierdan por las malas decisiones del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero de evitar que el grano fuera vendido a los intermediarios. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. 100 mil desaparecidos en México. En verdad, nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas, desapariciones. Estas son las ausencias. En esta sección le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos. Este es el caso de Manuel Dorantes. Que esperáramos que no podíamos poner a una persona después de las 48 horas, porque podía haber estado con amigos, con la novia, en cualquier otro lado. Y yo les dije, yo no puedo esperar. No quisieron meterlo tampoco en alerta Amber, porque es ya mayor de edad. Y yo les dije, no pueden hacer eso, al final es un ciudadano que tenemos que buscarlo. Cecilia González está sufriendo lo mismo que miles de madres en todo el país con la desaparición de su hijo Mauricio Dorantes González, quien fue visto por última vez el primero de mayo del presente año en la colonia CTM Cunhuacán. Cecilia, familiares y amigos recorren las calles para buscar a Mauricio, que parece que se lo ha tragado la tierra. Sus amigos ya no tuvieron contacto con él a partir de las 13 horas del primero de mayo y yo tuve comunicación con él ese mismo día, como a las 10 de la mañana, y él me dijo que iba a ir a entregar una bicicleta, iba a ir por una moto y ya después no tuve contacto con él. Ante la falta de atención de los funcionarios de la Fiscalía Especializada para la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas de la Ciudad de México, junto con familiares y amigos, tuvieron que protestar para que los funcionarios de esta Fiscalía les hicieran caso. El licenciado Jordan, que es el que ha estado haciéndome las declaraciones y llevándome todo el seguimiento, dice que ya habían mandado oficios, pero no han llevado nada. El jueves yo fui a la Fiscalía nuevamente con varias familias y fue como se movilizaron y me presentaron al licenciado Arturo González, que dice que habían mandado oficios y que no sé qué, cosa que no han hecho. Se presentó el licenciado Rodrigo López, que es el encargado de esa Fiscalía. Igual dijo que según habían mandado oficios, no habían mandado nada hasta que me pusieron a un licenciado de oficio. Han pasado 15 días de la desaparición de Mauricio Dorantes de 19 años de edad de su domicilio en la Alcaldía Coyoacán. 15 días donde la Fiscalía de la Ciudad de México hasta el momento no ha investigado esta ausencia. Que tenga paciencia, que todo se está haciendo conforme a la ley, que no se pueden ellos brincar nada, que porque el fiscal no firma los oficios. No habían pedido tampoco la sábana de las llamadas ni la localización del teléfono, que porque si está apagado ellos ya no pueden rastrearlo. Entonces no siento que estén haciendo un buen trabajo en la búsqueda de mi hijo. Como ya es una costumbre en México, la familia inició una investigación que apunta hacia el estado de Jalisco. Quizá Mauricio Dorantes González pudo ser captado por una organización criminal a través de los videojuegos, algo que deben determinar las autoridades que siguen en su trabajo de escritorio para ahorrarse la fatiga. Hemos estado investigando con los amigos. Hace ocho días nosotros nos presentamos en las terminales para difundir la foto de mi hijo y ellos nos piden que la fiscalía vea. Vaya, desgraciadamente no tenemos un documento como nosotros, como autoridades, para que nos puedan hacer caso. Tienen que ir ellos, pero ellos no se mueven. Cecilia González va y viene buscando a Mauricio. Va y toca puertas donde le niegan ver las cámaras de seguridad que pudieron captar algo. Va y viene debido a que los ministerios públicos y policías de investigación de la Ciudad de México aseguran que tampoco a ellos les pueden dar acceso a esas cámaras a pesar de que tienen facultad por medio de un mandato judicial. Mientras pasan los días y Mauricio Dorantes González está fuera de casa y puede ser víctima de un delito. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y es momento de ir a los espectáculos, mi querida Mona. Pues, ¿qué crees? Hermanita linda. Sigue la controversia que generó hace unos días el veredicto en el caso del actor Héctor Parra, ya que mientras Alexa, que lo acusa de abuso sexual, pues asegura que su papá es culpable de corrupción de menores. Su otra hija, Daniela, escribió en sus redes sociales que celebra con la frente en alto que el juez lo haya absuelto de diferentes cargos. Y también mencionó que los demás podrán decir, Misa, pero escuchar a su papá como el roble que es, está fuerte, luchando y con los pantalones bien puestos, hace que tampoco se rinda. Y si ya le habían echado 100% de ganas, ahora viene el 5 mil. Ahora, este caso, bastante controversial y polémico, porque por un lado ves a una hija defendiendo a su papá y por otro lado, pues, acusándolo de algo tan grave. Pero mira, ahorita ya el juez determinó los hechos y lo que va a pasar, y es, no hay de otra, ¿me entiendes? Y ahorita las opiniones personales sobran porque unos dicen, sí, pasó, no, no pasó. El juez determinó que al no poder determinar cuántos hechos de agresión sexual vivió Alexa, y fíjate, de los 6 a los 14 años, entendiendo que estos fueron múltiples, el delito que mejor lo describe es corrupción de personas menores de edad. Por lo que lo absuelve, por un lado, se le absuelve de 7 abusos sexuales y se le condena, eso sí, sí, está condenado y es culpable por corrupción de personas menores de edad, agravado por la relación paterna filial. Viene una segunda audiencia, me parece que es el 18, donde se va a determinar cuántos años va a estar en prisión justamente por la corrupción de menores. Bueno, estaremos al día. Gracias por ver el video. Recuerdo en sexto de primaria a la Miss Estela cuando con su paciencia, su amor, su cariño, me ayudó a corregir mi comportamiento, mi conducta y mi aplicación. En la secundaria a la Miss Margarita, la Miss Margarita con su voz fuerte, potente, con su exigencia, siendo muy estricta, pues nos ayudó a mis compañeros y a mí en el colegio militarizado, pues a forjar esa disciplina como militares. En la universidad, en la licenciatura de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, recuerdo al profesor Manuel Pérez Miranda en Paz Descanse, quien me dejó muchos tips para el oficio como reportero. Y obviamente a mi papá, el señor Atalo Mata Gómez, mi maestro en la locución. Oigan, bueno, y un aparatoso choque se registró el sábado en el paradero del metro Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Fíjense, un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol, no lo hagan, señores, y a exceso de velocidad se impactó contra una motocicleta, un vehículo estacionado y un puesto semifijo. El conductor y su acompañante resultaron con algunos golpes y terminaron detenidos. Mira que les fue bien. No, bueno. O sea, hubiera pasado en verdad a mayores. A ver, si quieres echarte tus tequilas está bien, pero no manejes, carajo. O sea, ve eso. A ver. No, 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 no. No, ¿sabes qué pasa? No sé por qué. Tienes que tomar algún transporte de lo que quieras, pero no manejen, hombre. Están poniendo en peligro, además, gente, la vida de ustedes también. No, no, no hagan eso. Les puede cambiar la vida para siempre, en serio. En un segundo, en un segundo. O sea, matan a alguien, dejan a alguien paralítico y ustedes acaban en la cárcel. No lo hagan. Bueno, si es que les va bien, ¿no? Así es, es cierto. Y en Tamaulipas, fíjate que lamentablemente aumentó a 26 el número de muertos por el choque que se dio ayer entre un tráiler y una camioneta en la carretera federal Zaragoza-Victoria. El conductor del tráiler fue quien invadió el carril, lo que provocó el impacto de frente. Imagínate esto y el incendio de ambas unidades. Todas las personas murieron calcinadas, lo que está dificultando, obviamente, su identificación. ¿Qué cosa tan espantosa? No, bueno. La verdad es que también este... y murieron calcinados todos, esto está dificultando también la identificación. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Imágenes espantosas. Y ya está con nosotros mi querido Paco Padilla para analizar los rostros el día de hoy. Hoy tenemos a Peso Pluma, este chavo que ha resultado ser un fenómeno total y absolutamente. A mí, lo personal, me parece que es un fenómeno no de los buenos fenómenos, no por su comportamiento personal, sino por el contenido de sus canciones, que también lo he dicho, o sea, tampoco me parece que quieran prohibir su música porque creo que cada quien tiene derecho a escuchar lo que se le dé su regalada gana, ¿no? Pero tampoco me cae muy bien. Así es, Tocayo, pero no deja de ser un personaje polémico, controvertido por su evolución y todo lo que ha tenido. Y en este caso, además de tomar información del rostro, lo más importante es analizar su personalidad, que nos da también una información, su corporalidad y todo su lenguaje corporal, que es todo lo que pueda tener él en su contexto, ¿no? Y nos damos cuenta cuando nos dimos la tarea de hacer este estudio, que la realidad es que todos cumplen como un padrón cuando van en crecimiento de artista, en crecimiento de personalidad musical, inclusive yo creo que hasta parece que traen un manual y lo vamos a analizar en ese sentido, ¿no? Los rasgos del personaje musical, bueno, en el rostro podemos encontrar una información que es muy similar o común a cualquiera, no tenemos algo que pueda ser realmente con una fortaleza completa, a lo mejor enfocado mucho en su boca, en la información que saca, ¿no? Al cantar, con la forma de cantar que vamos a analizar también y también un poquito en la fuerza que tiene en su mentón y su nariz que tiene un liderazgo por el tamaño de la nariz, aunque es una persona completamente sensible a cualquier cosa, esas fosas nasales nos dan la información de que reciben la información con mucha sensibilidad y puede ser hipersensible, ¿no? De cualquier cosa se puede sentir mal, cualquier situación, ¿no? Nos vamos al estilo de cabello, perforaciones, tatuajes, es lo primero que un artista empieza a manejar para tener una claridad de ser diferente a los demás. En este caso, pues bueno, no es la excepción, su cabello tiene una información clara, se tapa su parte intelectiva, si lo vemos en un estudio específico y vemos que es una persona que le importa nada más enfocar más la parte baja de su rostro porque en muchas ocasiones inclusive lo que son sus ojos van tapados con gafas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante porque trae una información también de consumo muy fuerte. Las ojeras que luego maneja es un consumo alto de marihuana en este caso, realmente vemos la información que inclusive aquí lo marcaron muy bien, lo tenemos muy claro y vemos que, bueno, los rasgos de contención que puede tener también con la marihuana y luego de liberar esa tensión se generan en esta parte del rostro que es la parte instintiva porque no deja de ser un instinto el querer tener un consumo, ¿no? Además de la cuestión de manejo y todo. En la cuestión de forma de vestir, pues también nos encontramos que todos cumplen un padrón también, se van a las grandes marcas, es la forma como de salirse de problemas y decir, bueno, yo traigo el muy original que no traen los demás por el costo que pueda llegar a tener y los accesorios, ¿no? Lo que hablábamos, los lentes de sol, los mismos relojes, las mismas cadenas, todos realmente cumplen un padrón completo en esa información y como que dicen, bueno, ya estoy listo para el paso que sigue, ¿no? Que el paso que sigue ya es lo importante y donde hay una evolución de la persona, tenemos el tono de voz, en este caso particular, él cumple perfectamente eso, él tiene claramente su tono de voz con una diferenciación a los demás, ¿no? Tiene una información que inclusive está generando una especie de género, se le está diciendo que él ya tiene un género diferente porque me hace una mezcla un poquito de lo que es lo regional con lo que puede ser lo urbano, exactamente, ese es el género que le están dando y pues bueno, ahí tiene una connotación en el sentido de su estilo. La originalidad del baile también tiene un baile que ya es muy claro de él, es un baile que ya la misma gente, los mismos seguidores lo imitan, lo actúan, lo hacen igual y realmente, pues bueno, ya se le quedó como un contexto de personalidad, es donde por eso nosotros y vemos que al final de cuentas, pues bueno, cumple con todo y al final algo que no puede faltar en el paquete del artista o la personalidad musical es la polémica en diversos temas, ¿no? En este caso, yo creo que la principal es que el tema que lo está ahorita como que proyectando más va en colaboración con alguien y poco a poco lo ha sacado de la colaboración, ha estado el invitado inclusive en un programa importante en Estados Unidos y no invitó a esta persona y esto ha generado yo creo que un problema que a la larga lo vamos a tener que ver y entender como un problema legal seguramente, ¿no? Qué tal, interesante, Tocayo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Tocayo. Y mire, en este momento vamos a saludar con mucho gusto a mi querido Atalo Mata que estaba recordando a sus maestros por supuesto a su padre, maestro de vida y vamos con él para que nos platique más que vida. Talo, ¿cómo estás? Sí, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen inicio de semana para todos. Pues antes que nada sí, una felicitación muy cariñosa, muy grande a todos los maestros y hay que ver una realidad también la cual es que organismos internacionales, autoridades globales pues han hablado de que en menos de 10 años va a haber o se va a registrar un déficit de maestros para distribuirlos en la educación básica. Lo cierto es que pues tenemos que ponernos muy atentos y sobre todo pues darle cobertura a todos los estudiantes no sólo de México sino del mundo. Vamos a ver esta numeralia. En la época del presidente de México Venustiano Carranza en 1917 se instituyó el 15 de mayo como la fecha para conmemorar el Día del Maestro. El número total de docentes en el mundo aumentó un 50% en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2019 pasando de 62 a 90 millones. A nivel global existe un déficit pues para el año 2030 se requerirán 69 millones de profesores más, 24 millones para la educación primaria y 44 millones para la educación secundaria. En México la más reciente cifra de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica que hay 1 millón 646 mil 51 docentes en educación básica y el 69% son mujeres. El 88.6% tiene estudios de educación superior como licenciatura, maestría o doctorado. Para este 15 de mayo algunas instituciones educativas suspendieron clases principalmente en los niveles básicos y media superior. Tampoco habrá actividades en bachilleratos y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México al igual que en el Politécnico y la Universidad Autónoma Metropolitana. Para Grupo Imagen Atalo Mata Otón Bueno Paco y lo que recomiendan los especialistas aquí en México hay que concentrarnos en lo que es nuestro entorno y nuestra realidad pues es darle un mayor refuerzo al desarrollo generacional de los normalistas aquí en nuestro país para que no llegue a haber una carencia importante de maestros aquí en nuestro país. Sin duda Miquel Atalo muchísimas gracias. Buenos días hasta luego. Buenos días. Oye Paquito pues mira la verdad todos tenemos una anécdota con la que recordamos a algún maestro o maestra poco no y de cualquier grado y de estudios ya escuchamos Enrique que dijo de su maestra de kinder y en este 15 de mayo fecha en que se conmemora la labor de los profesores desde 1917 tras un decreto del entonces presidente Venustiano Carranza hagamos un homenaje a los distintos tipos de maestros que tenemos en México al maestro sabio ¿no? Ahí recordados por sus alumnos como aquellos que tenían respuesta para cualquier pregunta a mí se me hace que así como que eres tú fíjate ¿yo? Sí todo lo que le pregunten aquí el señor es la computadora lo invento no creo Paquito si lo sabes perfectamente bien miren suelen tener como tema el lema no existe pregunta tonta tonto es el que no pregunta ¿a poco no? de acuerdo bueno también está el maestro maldito los que castigan a todos por culpa de uno los típicos que un día llegan al salón así con un examen sorpresa de haber pasado o dejan tarea extra para el fin de semana podría decirse que son los odiados por los estudiantes ¿lo consideras así? pues sí no hay algunos que además de todo sí sus frustraciones las sacan en el grupo sí tienes toda la razón es horrible y el maestro fósil bueno híjole que nombrecito le pusieron el que desde el primer día de clases dice algo como fui maestro de tu padre o de tu hermano sí hay claro que hay de los que muchas veces no escucha a sus alumnos y se la pasa hablando de todo menos de la materia que imparte pero pues debe ser algo inteligente de lo que hable ¿no? también pues sí tampoco cuando estás en ese periodo aprendes de absolutamente todo eres una esponja y estás verdaderamente absorbiendo todo ¿no? sí es cierto ¿cuál otro? ¿el maestro aburrido? sí aburrido a ver es el típico que entra al salón se sienta dicta toda la clase con el mismo tono de voz y estas clases son ideales para te pones ahí como que apuntar a garabatear a pensar en una hoja y luchar para no dormirte que generalmente te duermes sí sí importa ¿no? el tono de voz y cómo vayas entrando a la psique del alumno sí ¿a poco no? mira yo tenía unos maestros muy simpáticos de verdad pero muy simpáticos uno que le decía en el Tehuacán porque todo el tiempo estaba y tú lo querías lo querías saludar te juro le decías lo querías saludar decía no porque estás conociendo tu cuerpo no entonces decía que no te iba a saludar entonces el Tehuacán no lo mejor son los en verdad los apodos y ahí es donde entran fíjate los maestros indefensos ahí te van son los que hacen de todo por mantener el orden pero que los alumnos no respetan son los que usualmente recurren a la frase si no se callan doy el tema por visto eso sí así y adiós pues también es una falta como de tienes el conocimiento pero no sabes cómo llegar al alumno a la conciencia del alumno y tienes además de todo finalmente que poner orden en la clase pues sí y si no tema por visto Paco eso y el maestro guapo así como sería mi querido Francisco que le traigan doble de lo más caro de tomar con este tipo de bueno y las maestras divinas hermosas también te quieres morir cuando estaba en primaria en cuarto de primaria la misa olivia que daba laboratorio de inglés se te caía la baba a ti y a tus compañeros sí sí además era una escuela de puros hombres no claro sería difícil para ella o sea se la ponían a ustedes difícil complicada o si respetaban como tenía que ser ya pasó mucho tiempo ya no te acuerdas ya no te acuerdas bueno pero hay guapos y guapas y muchos alumnos no saben de qué van sus clases porque solamente están en el salón para apreciar esa belleza y otros pasan toda la hora soñando me imagino que así como tú lo hacías con tu maestra Olivia Olivia la misa Olivia con misa Olivia con un romance clandestino que nunca se hizo realidad o no lo sabemos contigo no se hizo está bien Paquito te creo sí pero sí había buenos maestros y ¿de dónde está Quique? si está Quique ah no a ver bueno para poder reconocer al maestro de mi vida tuvo que ser alguien inspirador y ese fue Federico Castro el coreógrafo del Ballet Nacional de México de danza contemporánea con él estuve tomando clases aproximadamente cuatro años y era un hombre que predicaba en verdad con el ejemplo porque era un bailarín extraordinario es uno de los maestros inspiradores en mi vida pues bueno no quisiera ser injusto con todos porque la verdad es que todos creo que fueron maravillosas en mi desarrollo por ejemplo de primaria el profesor Varela el profesor Ornelas buenísimos los dos después si hablamos de secundaria mi querido René Romero que hasta el día de hoy lo seguimos escribiendo el profesor Solá el Charro Lagunes que eran buenísimos y en prepa todos desde el profesor Pimentel el profesor Barreto todos es que el Munguía la verdad es que de todos 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 no puedo decir de uno solo porque todos fueron maravillosos el Tehuacán todos la verdad es que fueron grandes grandes maestros estoy profundamente agradecido con ellos y con todos una gran historia bueno yo creo que tuve varios maestros les tuve mucho cariño les tengo mucho cariño pero mis dos maestros favoritos uno Felipe era maestro de inglés en mi secundaria y era como un coach la verdad siempre estuvo muy cercano a mí y él siempre bueno yo era de sus consentidos y dos en primaria sexto de primaria la maestra Mónica era muy buena enseñando era muy buena maestra y además estaba muy guapa por eso también era mi favorita y también yo era de sus consentidos así que sí Felipe y la maestra Mónica y mire en León Guanajuato artistas plásticos realizan un mural en honor a Guillermo del Toro quien aparece plasmado junto a los personajes más emblemáticos de sus películas que lo puede visitar en el mercado metropolitano de León Jóvenes talentos leoneses rindieron un homenaje al cineasta mexicano Guillermo del Toro y lo plasmaron en un mural junto a sus personajes más emblemáticos en el mural intentamos recabar a los personajes más emblemáticos de Guillermo del Toro y pusimos muchos de los que son nuestros preferidos desde Laberinto del Fauno Hellboy Cronos que fue de sus primeras películas Mimic Hellboy la más reciente Pinocho Carlos y Sergio Omar comenzaron a pintar en graffiti desde finales del mes de abril y a la fecha ya tienen el mural casi listo para inaugurarse esta misma semana en el mercado metropolitano de León Guillermo desde mi infancia fue como algo muy imponente en lo que yo pinto toda esta cuestión de monstruos como de terror y así entonces yo desde chico vi sus películas y creo que ya era momento de decirle un homenaje Este tipo de manifestaciones artísticas urbanas son apoyadas desde el municipio con el objetivo de rescatar espacios públicos y hacerlos atractivos para los visitantes Más que nunca tenemos que aprovechar todo nuestro talento que tenemos aquí en la ciudad y tenemos muchos espacios públicos que debemos de aprovecharlos para que pueda estar aquí este arte urbano que la verdad hace que muchos visitantes lleguen los admiren Carlos y Sergio Omar ya han trabajado en otros murales algunos de ellos de los más grandes del mundo en su tipo ubicados en calle de esta ciudad y que pueden ser admirados por los transeúntes y automovilistas en esta administración se han terminado 48 murales de un total de 105 que se tienen comprometidos para Imagen Luis Negrete Toledo Oye, qué maravilla nuestro Guillermo del Toro en verdad y qué maravilla este homenaje que le están haciendo a través del arte Y de verdad que es un tipo irrepetible a mí desde El laberinto del fauno una película ambientada en la guerra civil española con personajes también tremendos qué talento de hombre y qué buen corazón también Sí, y sabes que fíjate que en esta última reciente película Pinocho importante también el trabajo que le dio a mexicanos él tiene su taller se llama Taller de Chucho que es de alguna manera un lugar donde se realizó parte de la película de Pinocho y dio trabajo a mucha gente muy muy talentosa de Guadalajara pues obviamente son sus raíces y él nos sale de ayudar a sus colegas Sí, la verdad es que es maravilloso y de verdad ha ayudado a mucha gente que se ha encontrado las historias en las redes sociales la verdad es que el tipo maravilloso y genial porque en verdad si nos podemos ver una cosa de Pinocho que no son ni dibujos animados tampoco es animación por ordenador ellos lo hicieron tomando imágenes de la realidad imagínate la delicadeza y la pasión con la que se hizo esto así es él una felicitación en verdad ¿cuántos años? se tardó muchos años creo que 10 años en hacer muchos años así está la cosa muchísimas gracias gracias por venir de nada gracias gracias por la información vamos contigo Atalo Mata hasta Xochimilco cuéntanos sí Paco nuevamente muy buenos días nos movimos aquí a la alcaldía Xochimilco y es que estamos justamente en el borde del río Buenaventura donde pues los vecinos que viven en estos alrededores han manifestado a través de denuncias por eso es que estamos aquí han manifestado su preocupación porque no saben en qué momento este río pudiera desbordarse debido a las lluvias que hemos tenido recientemente afortunadamente parece ser que en los últimos días el caudal pues no ha elevado su nivel se ha mantenido un tanto bajo aquí como lo vemos pero hubo un momento en que pues prácticamente la mitad de estas paredes de este canal pues estaban elevando su nivel y pues eso venía trayendo mucha preocupación a la gente y decían que era posible el desbordamiento como ha ocurrido ya durante la temporada de lluvias en años anteriores esto no es nuevo cada que llueve cada que cae bastante lluvia aguaceros granizo pues aumenta con la llegada de la temporada de lluvias así que habitantes de San Lorenzo La Cebada donde nos encontramos aquí en Xochimilco han denunciado que son ignorados por la alcaldía por las autoridades aunque pues vemos rastros de algunos trabajos que se han hecho hay un montículo de basura por ahí que Gerardo Juárez nos puede mostrar y que pues te puedes encontrar todo tipo de desechos Paco vemos ahí ramas de árboles tubos PVC vemos por ahí algunos costales llantas de automóvil entonces pues tampoco la gente de los alrededores colabora mucho con la limpieza de este río Buenaventura con las lluvias que se han registrado en los últimos días sobre todo aquí al sur de la Ciudad de México y que han generado que este río que este caudal vaya creciendo cada vez más entonces pues este posible desbordamiento en algún momento como ha ocurrido repito en temporadas anteriores pues tienen el temor a los habitantes y se ha convertido en el día a día ante la ausencia que han reportado los mismos los mismos vecinos los habitantes de esta zona aquí en Xochimilco entonces pues estaremos muy atentos a lo que la gente esté denunciando por supuesto y también a lo que las autoridades puedan hacer al respecto Paco muy bien gracias que vea Talo hasta luego muy buen día buen día y ya está con nosotros en esta mesa el señor Rodrigo Pacheco ganadores y perdedores de la semana señor Pacheco cómo estás mi querido Paco bien señor Pachequeixo tú muy felicitado igual que Marlene esta semana tocan las festejaciones de una semana de duración pero te cuento rápidamente quiénes son pues justamente los ganadores perdedores las personas que carguen gasolina esta semana que llenan el tanque tanto de Magna como Premium pagarán el impuesto completo en el caso de la Premium de 4 pesos con 99 centavos por litro por ejemplo un tanque de 40 litros pagas 200 pesos nada más de puro impuesto en cuanto a la gasolina Magna el impuesto será de 4 pesos con 76 centavos por litro y en el caso del diésel 6 pesos con 33 centavos por litro quién gana con esto bueno obviamente ganan las finanzas públicas el año pasado más o menos el subsidio que así se le llama el dejar de cubrir este impuesto ascendió a 397 mil millones de pesos es enorme esa cantidad es 8 veces ahora que hablamos mucho del INE y la eficiencia no sé qué pues 8 veces el INE nada más el presupuesto del INE o ahora que está de moda el Poder Judicial es el presupuesto de la Secretaría de Salud más bien del presupuesto de salud junto con el Poder Judicial o sea ahí adentro está la Suprema Corte de Justicia nada más para darnos una idea pero además te diría Paco ganan los pobres los que tienen menos ingresos ¿por qué? porque obviamente este tipo de subsidios beneficia a los que más tienen si tú tienes 4 coches y les llenas el tanque recibes más dinero de las urnas públicas que una persona que ve en el transporte público entonces finalmente evidentemente está beneficiando las arcas públicas es un subsidio para ricos exactamente la realidad de las cosas tal cual entonces en ese caso pues ganan los que menos tienes ¿quién pierden? bueno pues obviamente lo que decimos los que usan más gasolina de manera directa los que tienen vehículo propio obviamente los transportistas y el transporte público que ahí sí luego los vamos a protestar con justa razón muchas veces porque pues va subiendo el precio de la gasolina y el diésel y pues ellos no suben la tarifa entonces se va achicando y se pone complicado ¿cuáles son los riesgos? Paco simplemente que esto pueda contribuir a que la inflación no baje tan rápido lo hemos visto en otras ocasiones te acordarás del incremento en los precios de la gasolina en 2017 generó un proceso inflacionario que duró hasta mediados de 2019 no es el caso no creo se lo va controlando muy bien el gobierno pero el riesgo siempre está ahí muy bien señor Pacheco como siempre muchísimas gracias y miren la mañanera de este lunes el presidente López Obrador envió una felicitación a los maestros del país al mediodía pues una representación de los maestros porque no podríamos hacerlo a todas a todos pero si una representación están invitados maestras maestros más de 300 a que podamos compartir los alimentos aquí en Palacio Nacional es una comida con maestras y maestros muy muy merecidos feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños marlena hermana feliz cumpleaños happy birthday no te queremos no me quiero nada no importa y además Paquito pues también bienvenido oficial gracias gracias en verdad que tal el casting que me hizo el señor más o menos estábamos aquí de prueba nosotros te llamamos muchas gracias esperaré la llamada durante la tarde un casting a las 3 y media de la mañana vía Londres para poder ver todo el exacto bueno no ya lo hice tiene razón Enrique hermano que ya fue mi casting de la coronación de nuestro rey bueno no nuestro de Inglaterra casi me coronaron a mí mira marlena pastelito ay que bonito el Panchito gracias se le está cayendo la base